Hola, soy María Isabel Sedano García, lesbiana, feminista, socialista, orgullosa. Trabajo en Demos, estudio para la defensa de los derechos de la mujer. La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing en 1995 fue un logro del Movimiento Feminista Global. Las feministas de todas partes del mundo logramos que los estados se comprometan con medidas estratégicas para lograr la igualdad real. Una de ellas fue el reconocimiento de la perspectiva de género como la herramienta para que las políticas públicas, los programas, los proyectos y los servicios tengan resultados. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho y lamentablemente aún hay desigualdad, discriminación y violencia que mata, viola, llere. El patriarcado y el machismo se resisten, pero hay feminismo para rato y el feminismo ahora tiene como desafío reconocer a todas las mujeres. No solamente a las mujeres cisgénero, sino a las lesbianas, trans, bisexuales, trabajadoras, indígenas, campesinas, amazónicas, jóvenes, niñas, con discapacidad o habilidades diferentes. A todas. Y por eso el Movimiento Feminista sigue firme. ¡Gracias por ver el video!